Control marca Chin, motores monofásicos y trifásicos marca WEG, y mucho más. Estamos en Ávila Camacho 2111, Colonia Estrella, o búscanos en Facebook, Control LED Electric. Señores arquitectos, ingenieros y contratistas, en Mercado de Andamios tenemos desde un andamio hasta una retroexcavadora y todo tipo de maquinaria para construcción. Si tu trabajo es de altura, tenemos desde andamios hasta plataformas de 14 metros y brazos articulados para 19 metros. Llámanos al 713-0018-719-4097, Mercado de Andamios. Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes, gracias, gracias que nos acompañe. Estamos en Estadio Radio, Estadio Radio Kewichi. Sí señor, recargado, nos da mucho gusto que nos acompañe. Hoy me tocó entrar a mí porque el Chutas, bueno, usted no lo ve, gracias a Dios que es radio. Ah, pero los de Facebook, sí, el vato se está maquillando porque siempre llega tarde. Hoy le pregunté por qué llegas tarde, dice que ya había salido de su casa, le dio un chorrillazo tremendo, se tuvo que regresar a hacer del baño, pues regresó ya al confesionario, pero ya está aquí con nosotros, así es que, pues nomás que termine de arreglarse y vemos qué hacemos con él. Por lo pronto, titulares del día de hoy, y no de Santos Laguna, sino del programa. Gracias Lalo, miércoles 12 de julio, y estos son los titulares. En los deportes, Algodoneros pierde el primero de la serie de generales. Hoy nos ponemos guapos en el segundo. Julio Purs sería baja del Atlas para jugar con Santos, pero de Brasil, porque Orlegui no acepta reingreso. Uy, qué miedo. En lo internacional, científico de Carval afirma que halló fragmentos de una nave extraterrestre. Sospechamos que son fragmentos de la fascia del carro del chuta. Y en los espectáculos, Pepillo Rijel asegura que Wendy Guevara no le da gracia. México asegura que Pepillo Rijel no le da gracia. Acusan a Galilea Montijo de realizar brujería a excompañero de baile, que le llame a el clarividente. ¡Arum! ¡Esto es Estadio Radio Recargado! ¡Venga! Llegó la hora del aburrimiento, 5 de la tarde en El Viejón. Vamos a darle la madre al rating, Chotitas. Oye, qué guapo quedaste, ya maquillado, güey. Quiero felicitar, ¿ustedes me dijeron de qué día es hoy? A ver. Feliz Díaz del Dame 3 mil pesos para las costas y para el actuario. ¡El Abogánster! ¡Bravo! Más o menos, Gucci. Oye, me sonó eso que dijiste. Mándeme un WhatsAppcito, tío, ¿quieres abogado? Mándeme un WhatsApp, Gucci, porque ellos dicen que entre los dos te verás. Mándeme por ahí un WhatsApp que te lo va a arlarlo. Ajá. Mándeme un comentario que es lo que el abogado, la charla o la tranza que le están hecho. Con el nombre, se pongan, oiga, una vez, se dice que el bato me pidió. Mándeme por favor un comentario de cualquier anécdota de abogado. Mándemelo por comentario en la página Lalo Till, en la página de Gucci, en la página mía de El Chutas, o bien por el WhatsApp que en estos momentos va a dar Lalo. Cuéntanos la historia más bonita y te vas a dar un regalo. Eh, pero que sea verdad. No, no, Charren. Lalo tiene una, por ejemplo, o varias. Ah, o sea, pues yo voy a ganar, güey. Yo voy a ganar. Sí, güey, mire, yo para que me entienda usted, yo tengo gastado en cocas, en Coca-Cola, eh, en Coca-Cola, Pepsi y copias como unos siete millones de pesos, ¿verdad, Chutas? La verdad, la verdad. ¡Ole! ¡Alvin! No vino Alvin. No vino Tavo Zarco. ¡Hombre! ¡Gáñale al bato! O se trae Juaneto Casas. Arregla todo con un mendigo botón. ¡Cantiados, oye! Sí, güey. Oye, ¿qué charra te ha pasado a ti con un abogado? Que hoy es el día, la neta, ¿sí cómo va? Ah, no, pero espérate, pero él siempre ha sido el demandado, ¿eh? En la bronca. Sí, yo he sido demandador, él ha sido demandado. No, fíjate que no, hay unos, este, hay un dicho que, ¿cómo diferencias si un abogado es bueno? O sea, si le echas, este... ¡Ja, ja, 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 ja! Ya. Déjalo que acabe, pobrecillo. Pues no va a tener gracia. Por eso, Chota, pero ves que no agarra jale, güey, no dejas que cuente sus chistes. Señoras, en el jale sí le echó ganas. Gracias. A ver si invitamos al hijo de Guitaúba. Dale. Dale, dale, dale. Que cómo saber si un abogado es perro. ¿Cómo? Le echas, si le echas un gato, este... No, ¿cómo estaba el...? ¡Uy, la chica! ¡Ay, Dios mío! No, pero un saludo para el abogado pantano, de esos el abogado pantano... Oiga, ya ve por qué, ya ve por qué el show de Wichi son 200 pesos 6 horas. Porque el güey acaba en media hora, lo corren con esos chistes. Y en 250 llevamos el pastel. ¡Rápidamente, mándame comentario! ¡Santos contra Atlas! ¿Cuántos van a quedar? Mándame, marcador. Y el viernes, Mundo va a checar las páginas y va a sacar el ganador. ¡Wichi, hablando de abogados, güey! ¡Fraude! ¡Fraude! Esto es un fraude. Esa playera va a estar aquí hasta diciembre, ya se los dije. Nadie le va a atinar al marcador. Viene un marcador raro otra vez contra el Atlas. Son hermanitos. Ana Berta Carrillo, buenas tardes, aquí viene nuestro programa. Saludos a Eduardo y a Chutas. Ana, ¿tienes Vicks? ¿Tienes Disney? ¿Tienes Netflix? ¿Y estás viéndonos a nosotros? ¿Por qué estás viendo esta mamarrachada? No, de veras, no tienen... Oye, mira. Los vamos para poder comer. Oye, los que van en el transporte de la maquila se lo tienen que chutar a fuerzas porque el chocón lo pone. No les queda otra y no les queda otra. ¡Cabechón! ¿Te acuerdas el cabechón? Ah, ¿cómo no? Hablando de fraudes. Oye, ¿cumpló? No, no, no. No, no, cabello, cabello. Estás de broma, cabellón. Cabe, dice que Santos 2 y 1 el Atlas. Cabe, ya estás participando en la playera. Ah, ya, ¿cuál playera? Es que sabe que está arreglado el juego, por eso. No está arreglado. No está arreglado. Bueno. Les voy a decir el marcador ahorita de una vez, fíjate. Mientras Chutas dice algunas otras cosas. Sí. Déjame checar. Ahí lo va. Ok, yo voy a rápida, gente, ya lo sabe. Mándame una anécdota de abogados. Hoy es el día del abogado, del abogaster. Mándame una anécdota, platícanos por comentario. Una vez pasó esto, me transearon así. Pues la verdad, es la verdad. Mecánicos. Albañiles. ¿Y abogados? Es lo mismo. Es lo mismo. Oye, no, mira, no podría decirles el resultado, Luis. ¿Y por qué? Porque después de dos jornadas completas, bueno, Querétaro no ha jugado con América porque no tiene el estadio en buenas condiciones. Se me hace que ya los andan corriendo. Atlas tiene tres puntos y el Santos también. Entonces, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí sí, ahí, mira, ahí van a ser el amor de Gorri. De Gorri. De Gorri. Ahí van a ser el amor de Gorri y él va a decir quién es el que va a ganar. ¿Y quién no? Oye, nos mandan saludos. Dice, ya saquen a ese payaso. Dice, Andrés Ruiz Lugo. Pongan a la canivita. Ah, ni piados. Sí, no, es que la canivita es cara. No, pero es que es familiar de la canivita. No, que es cara, o sea. Es carota. Que hay cara, sí, mucha carota. Mucho cuerpo. Los que están desde el día, siendo el resultado, Santos Atlas van a participar en la playera Mundo. El viernes va a estar sacando a los ganadores. Bueno, el que le atine. A ver, ¿por dónde va, chutas? Por... Entonces, por WhatsApp, ¿no? También. ¿Cuál es el WhatsApp? Ya estamos a miércoles y dice cuál es el WhatsApp. 87, 87, 87, 87, 15, déjeselo, mando. 77, 27, 87. Ok. ¡Espásele! 87, 15, 77, 27, 87, para que mande sus mensajes. Oye, ya tenemos muchos mensajes acá en WhatsApp. Dice, saludos, mi chutas, empate 1-1. 1-1. Que le atine, que lleve a la playera. Así es. Buenas tardes, Lalo Chutas. ¿Dónde está Maribelita, la más hermosa? No está aquí. No está, está haciendo el quehacer. Ode, debe de estar. Míralo. Pues Iván Ramos. Misógino el vato, güey. Misógino el vato. No, Cristiano. ¡Oye! Míralo ahí viene. ¡Oye! Enséñale cuáles son los botones. ¡Chinga! Oye, un mensaje para Lalo. Dice, querido hinche Lalo. Ya no seas, emón, güey. ¿No seas qué? Hueón. Ajá. Chetrío de Uto. Ah, güey, ¿quién? Manda saludos para toda la raza. Desgraciados, que mañana tenemos que ir. Oye, no mandes comentarios drogados. O sea, si te estás drogando, no hagas ese tipo de cosas. Pero, ¿quién es? ¿Quién es? Pues es que no pone nombre. ¿Y por qué me dice huevón? El programa es de cinco a seis. ¿No llegó a tiempo? O sea, si es huevón, pero no le digan. No, pero de cinco a seis. O sea, aquí estoy. Aquí estamos. Y con este solazo, ¿eh? Fíjate, toda la gente que nos está viendo es gente, pues, acomodada. Porque están, no están calando, están conectados. Sí. O no tienen jale, o no hacen nada. O no tienen jale, no hacen nada. Siempre son los mismos. La playera, nada más tiene el marcador. Si estamos en el viejón. Si en caso, si en caso de que sean varios que le atinaron, voy a hacer una rifa. Pero el viernes se va a esta playera original. Ese frago. De visitante Santos Atlas. El jueves estaré en un palco. Para que me busquen arriba, no voy a estar abajo. Enrique Gómez Rodríguez. Ya tenemos palco. Ya tenemos palco. Atlas dos. ¿Cómo? Santos cuatro Atlas dos. Él es el que le puede atinar, ¿eh? Por primera vez voy a agarrar un palco para que lo conozca, gente. Porque mucha gente que nos ve no sabe ni cómo es un palco. Oye, yo les voy a mostrar. Yo tengo la capacidad de meterme a esos lugares. Oye, nos dice una persona que lo estamos ayudando mucho. Dice, está muy bien el programa. ¿Qué hacen ustedes? A esa hora me duermo y ustedes me ayudan a dormir. Saludos, Salchuta. Somníferos. Somníferos. Yo les dije, la gente que tenga problemas para dormir, los de lunes a viernes, cinco de la tarde aquí, les ayudamos. Alex Escobar. Santos tres Atlas dos. Ponte arreglo en los trailers. ¿Qué es de hacer? Oye, dice. Santos dos. Uno Atlas. ¿Manden la camisa a Canadá? Esa zapatería, esa zapatería ya ni existe. Sí, le puedo mandar por correos. Es más barato. Juan Fernando es el que te mandó el saludo. ¿Juan Fernando? Sí, que ya te pongas a jalar, dice. Pues que me déjale, güey. Carlos, Victoria, Romero, dice Santos gana dos, Santos gana dos, uno, contra el Atlas. Participas ya. Está padrísimo, de veras que esta actividad que estás haciendo está buenísima, Chuta. Y ni le van a volver a atinar, güey. Ni le van a atinar. Oye, dice, dice Chutas, que esté hablando, dice Chutas, mi abuela en paz descanse estaba cambiando los títulos de las tierras y el abogado las cambió a su nombre. ¡Una anécdota de abogados! Ahí está otra, güey, ahí está otra. A ver, a ver, es que ahora es el día del que pide copias. Sí, a ver. Dice, los abogados son los que estudiaron derecho para trabajar chueco, Quique Gómez. Yo no estoy diciendo, ¿eh? Quique Gómez. Dice, nada más, mándame una anécdota así, verídica, como la que mandó. Dice, muy buenas tardes, un día cuando estuve yo en el Cerezo, un abogado grango me cobró, le cobró a mi madre por sacarme cinco mil y duró un año y diez meses. Cinco mil. A mí no es el doctor de abogados, él le va, yo traigo una bronca, bueno, varias, pero después el abogado era amigo del contra abogado, me los topé almorzando, como en la política. Chuta, son cosas que no entenderías. ¿Por qué estás viendo al conde? Mira, ahí está con una, y luego con otra, a ver, ¿cuál es la esposa? Tú dime, ¿esta o esta? No, pues esa. Vamos a un corte y regresamos. Oye, espérate, antes. Santos, dos, Fursh y Brian. Oiga, Caron. Antes, ay, no, Caron. Gracias. Oiga, el gente de Facebook, va a venir Raymundo Muñoz, va a estar aquí un día. Nada más dije, a ver quién puede ir por él y llevarlo. Y ya le dije, queríamos, lo vamos a tener a la escuela. Invítalo, invítalo que venga. ¿Cómo está, Michut? ¿Cómo está, Michut? No, ya no, ya no, ya no, ya no. No, 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 ya no, ya no, ya no. No, no, mijo. ¿Estamos bien? Si, mira, ¿tú me pagan? Oye, ¿te vete y pagan? A ver, paga tú, güey. Está amarrado, está amarrado. Sí, se párralo. ¿Qué pasó, mijo? ¿Te reto? ¿Qué pasó? hay gente que nos esta mandando un saludo, no somos noticieros, la verdad nosotros no podemos otra estilla, el mario nos va a acompañar ya hay medicamento, ya llegó este distribuidor que por que no le hacemos caso al pobre, nos esta mandando mensajes, le rompo una silla la chocé, no esta aquí, el señor le venia escuchando y dijo, escucha ese programa señor martín, hugo, saludos a todos, gracias martín, saludos mijo, hugo, r martínez, hugo mira tu, acá wichi, y mario en aquella orilla, o comparten ustedes, el micrófono este mario es el barriete, algarriete, 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 ya no son los zumbiones vamos a un corte, porque la lotis de borge irá al baño justo volvió a un chico que metía a gol y furch y furch ya se fue, ya no iba a jugar no se te olvide la banda de planta franqui, no como no martínez, saludos para la gente franqui ultimamente no me pasaba, ya los calzones, ya los cambio todos los días, pero ya me orino solo, ya pasa, dormido, dormido, ya no se ni a que horas, ese es el único sueño que se te hace realidad, el otro día me la no, no me orinaba, ya dimos el viejazo o sea, orino, me limpio y de repente vuelvo a traslinar el calzón de pipí, o sea, sigue escurriendo el caminito yo creo que ya tengo continencia, pero en serio tienes que checarse la foto me hagas una por la playera como no la regalamos, ya se la voy a llevar y este es pura trance, pura trance y nada que la suelta lloro lo hice lo hice bueno, revista el cincuenta y cuatro no el cincuenta y cuatro si esto en el cincuenta y cuatro no señores Ya ¿Listo? ¿Vuela? ¿Cambiaste la voz, perro? ¿Me hubieras puesto? ¡Oye, mamá! ¿Qué bueno? ¿Fue lo rico, bro? ¿Por qué te oñaste? ¿Esto está bueno? ¿Y ahí hay agua? ¿Cambiaste que me va a quedar aquí? ¿Aquí sí tienen pino? ¡Ya ya no! ¡No! ¡Este programa! ¿Cambiaste que me va a quedar aquí? ¡Qué bárbaro, mi Leo! ¡Qué rolón, de veras, güey! ¡Qué bárbaro! Con esa rola, como me acuerdo, hace muchísimos años, en el estudio 54 de Nueva York, bailando esa rola. Ahí hay como tres vieringas ahí, ¿no? ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey! ¡Ey! Ya no pongas nada, mejor, Leo, no, güey. Ahora las quieren de porrisas luchadoras. No, no, bueno, pues, tú que no viajas, güey. Pero, pues, bueno, no es mi culpa, Chutitas. Nada más viajas a Las Vegas, ¿verdad, perro? ¡Así es! ¡Ah, perrón! Pero al hotel Las Vegas. ¡Mario! Ya llegó el abonado. El abonado, pásale, no, es que saludan acá. ¿Cómo estás, Mario? ¿Desde cuándo eres, guerrero? No, desde la cuna. Desde la cuna. Desde la cuna, yo ya venía. ¿La cuna del equipo o la tuya, güey? No, es que yo escuchaba que, como que echaban porras mis papás. Ya. Cuando yo estaba en la panza. Aplaudían. 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 Ahorita va, Santos. Ahorita, Mario, nos va a platicar lo que es ser un abonado. ¿Y qué privilegios tiene? ¿Y cuánto se gasta? Porque es un billetote. ¿Y cuánto se gasta? Es un billetote. Oye, los morridos sin comer, pero el abonado. Ay, no digas. No, güey, no, pues. Es el amor a Santos, güey. Pues, ni modo, así es. Tiene tres demandas de pensión alimenticia, pero abonado. No todo es felicidad, carnal. Hay que sufrir. Hay que sufrir en esta vida, se sufre. Vámonos con el tema de... ¿Qué tema era lo que mandaste? Oye, ¿y viene por la playera o qué? Viene por la playera que porque no la han regalado. Ah, vaya, aguantame. Mario nos... Vengo por la playera que les había traído hace... Es que el micrófono... Dos semanas, ¿no? Hace dos semanas que la trae. ¿Cuánto ha busado, güey? La trae en chutas paseando ahí en su carro. Mario, dános una oportunidad. Lo que pasa es que... Ya la trae toda soleada. Lo que pasa es que... Seis años en esto, güey, no hombre. Santos Puebla no... No, no se le atiró a nadie, pero Santos Atlas sí llevan atinadas. Vamos a ver quién... Por eso, y si no le atinan, güey, ya van dos jornadas. ¿Y cuántas jornadas? Mira, ya se ensució hasta la playera. Sí, mira, si no... Le cayó cloro y todo, güey. Como quiera se va a tener que esperar otro mes porque va a durar un mes sin jugar el Santos, güey. Fíjate. Está bien, pues ahí le hacemos más cardíacas. Hombre, güey. Oye, ¿de qué vamos a hablar cuando no juega el Santos? Pues de hecho ni hablamos. Sí, ni hablamos de Santos. ¿Qué sigue, mundo? De lo que mandaste. El jugolero pierde el primero de la serie ante generales. Bueno... ¿Qué no era con María? Lo comentábamos el día de ayer con Lalo Till y un servidor y todo el panel. ¿Cómo es posible que pierda con...? Nada más hablas bien de un equipo y empiezan a fallar. Hablas bien de un jugador y empiezan a fallar. Es que se le sube, se vuela, no más. Güey, pero pues ¿cómo no va a ganar contra los generales? Es más, ¿de dónde son? Oye, Mario, aquí en pantalla te pareces el Chaco. ¿Al Chaco Jiménez? ¿En la nariz o qué? No, si te pareces el Chaco y vas a que hagan la toma y pases el Chaco. Bueno, tela, te abrimos. Oye, perdió algo de honores y bueno, está la serie, ¿no? Este... ¿Qué tiene? Por perderla. Hoy es el segundo. Ah, es el segundo de la serie. ¿Está por perderla? Sí. Si pierde, ya pierde la serie. O por ganarla, ¿no? Sí. O empatarla. No, empatarla. Hoy la empata o... ¿Qué pasa eso? La plata, ¿no? La confianza. Se están confiando igual y a lo mejor andan cansados también. O que le metan como los japoneses, puramente fría, amor. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Chuto? Pues bueno, la abuela que perdió contra México, contra Japón. Ya, ya, México. Los japoneses nunca bajaron la guardia. A ver, ¿cómo le haces tú? Me acuerdo que tú estabas en el equipo de fútbol de Radio Torreón. Sí. Y los goleaban. Sí. Y a ver, ni jugabas, güey. Entrabas cualquier cosilla. Sí, me... Bueno. ¿Cómo te preparabas mentalmente? El inombrable, ¿qué le...? El fiojo... El fiojo herrera, ¿qué? Él me metió tres minutos, pero como yo pagué los uniformes... Pa' que no se entera gacho. Yo jugué como quince minutos. Ah, ¿sabien te llevamos ya? El portero, veía zapato de vestido y pantalonera. Sí, güey. Hombre, qué vergüenza. Oiga, ha sido la peor temporada en ese lugar, no me acuerdo cómo se llamaba. Era en un torneo... Peor equipo, güey. De medios, ya estamos en Radio Torreón, era Televisa, Multimedios, El Siglo, López, todos los medios que usted conoce. No, mire, yo estaba... En un torneo. Yo estaba ahí en Radio Torreón, nunca tuve un problema con nadie, con nadie, hasta que me hablaron un día de Recursos Humanos, que me iban a correr por el bajo desempeño del equipo de fútbol, hágame el favor. Y apenas la libreca. Estamos, espérame lo que nos pasó, ahí te va. Estábamos en el último lugar, nos sacaron por el último lugar, nos sacaron porque no pagamos... Arbitraje. Sí, no pagamos los arbitrajes, nos pasó lo mismo que a Tiburones, ¿te acuerdas? De Veracruz, ¿qué le pasó a Veracruz? A Veracruz... Dices que lo mismo. Pues él está cayendo el estadio y... No, cuando no quisieron jugar los jugadores. Ah, no pagaban, sí, pues no pagaban, no pagaban. No pagamos arbitraje, y íbamos en el último lugar, y nos peleamos contra Televisa. Y fíjate, tú eras de Televisa antes. Sí, antes, y... No, fue un fraude, fue una tristeza este equipo. Era defensa. Dice que era pitcher, dice que era pitcher. Había buenos jugadores, lo que pasa es que también otras televisoras metían este... Cachirule. Cachirule, la de Platón, y bueno. Oye, pero Chuta... Pero qué risa no, güey, fíjate este güey de defensa. Oye, Chuta nunca jugó, siempre jugaron con él, la verdad, neta. Cualquier güey pasaría, güey, cualquier güey metería gol. Güey Chuta de año, yo creo. No, hombre, no, hombre, peor. Peor. Anda, güey, pues. Fíjate lo de defensa. Chuta, es barba de Chompiras. Hoy me la voy a bajar, mañana me la bajo un poquito más. Oye, otra anécdota de... De abogado, échale, échale. Mi novia... ¡Micrófono! Mi novia demandó donde la corrieron, y los abogados se pusieron de acuerdo y le sacaron el doble de feria. Al lugar donde está mi novia y todos quedamos contentos. Historias felices con final. A mí me tocó una charra que alguien me platicó de abogados. Sí. Que el mismo abogado, no sé si sea cierto, si me puede ser un abogado, estoy mal o bien, si se puede hacer esto que te voy a platicar. El vato estaba defendiendo a... un ejemplo, a Lalo, y también estaba defendiendo al otro, a Wishi. No se vale, pues, ¿cómo? Es al mismo. No, no se puede. No se puede, entonces era charra, pues. Oye, le voy a platicar una rápido de abogados, pero... Eh, pues tú, güey. Va, a ver, abírtatela, Chaco. Fíjate. Híjole, nunca lo he platicado. Es la primera vez y lo voy a hacer en público. Multimedios tiene su Chaco, nosotros, el de nosotros. Sí, lo voy a hacer en público. Alcanzó para más. Sin nombres. Sin nombres, a ver, platícala. Ay, güey, de eso no hablemos. Pero bueno, una vez. Gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuéntatela. Mi jefe me demandó. ¿Tu jefe o papá? Mi papá. Anda, tránsalo, sólte este chisme. Sácalo, sácalo. Yo haría lo mismo, güey. Quería, fíjate, quería que le regresara, o sea, quitarmelo de la pensión. Ajá. Porque pensaba que ya no estaba estudiando. Ajá. Ah, bien hecho, güey. ¿Por qué? Si estaba estudiando. Pero ya tenías 30 años. Ah, pues él lo sabía, güey. Ay, soy su hijo. Vosavísale, güey. Espérate, ahí va lo peor. Ya con 30 años. Y llegamos y estábamos con el juez y le empieza el abogado de él. Ajá. Oye, no, es que fíjate que el chavo de él ya dejó de estudiar y que llevaba todos los papeles de que estaban estudiando y todo. No, hombre. El abogado nada más volteó a ver a mi jefe y le dijo, no sabe ni siquiera de tu hijo que está estudiando. No sabía. No, pero entonces ¿para qué metes la demanda? Pues porque no sabe. Primero que investigue. ¿Quién te pagó el viaje a Tepito por los papeles? Pues salió de ahí. Ahí está. Tuvo que pagar los papeles apócrifos. Oye, pero sí, y pasó una vergüenza ahí el abogado. Y ahí se acabó. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó la bronca. Ahí se acabó la bronca. Yo tengo una charra también. Un vato que una vez me preguntó, oye, fíjate que voy a dejar de trabajar en tal lugar, pues que me están corriendo. Le dije, no, bueno, pues si quieres te ayudo y pones tu demanda y todo. Bueno. Y luego, pues que la demanda era por X pesos, ¿no? No sé, lo que tú quieras si gustas. Y luego me dice, oye, espérate, güey. Y luego, espérame, Lalo, porque si pierdo, ¿con qué voy a pagar esa lana? Le digo, no. No les quiero decir quién fue, ¿verdad? Oigan. Cambiando de tema. Cambiando de tema, señores, ya se filtró las primeras imágenes de la película, que será Gorguri. A Gorguri, sí, güey. O Gorguri con Deadpool. Aquí estamos viendo una imagen donde está... Mira, pónselas a la tele, güey. Jackman fue muy criticado por algunos apasionados al cómic, porque trae manga larga, pero él tiene hace años padeció cáncer de piel, muy fuerte. Jackman. Ahora, bueno, le pidió que el traje fuera manga larga. Pero el color no está padre. Porque en el cómic viene amarillo. ¿De quién? Es como amarillo caca, ¿no? De Gorguri. Para color mostaza, güey. A mí no me gusta, güey. Pero bueno, cada quien. Y bueno, ya estamos al pendiente de la película. Regresa Jackman cuando ha dicho que no iba a volver a ser Wolverine. Y hoy estará ya haciendo con Deadpool y es Wolverine contra Hulk. Wolverine, Wolverine contra Hulk. Vámonos con una nota. Vámonos con una nota. Pero primero lo de Rai contra... ¿Y lo de Santos? Sí, Rai contra JJ, güey. Échatela. Ya, ya es momento. Tenemos rueda de prensa con... Que no dice nada. Con la Gorguri. Ya la vi, yo no hice nada. La charla de JJ contra Rai. Rai se levanta el asiento. Regresamos en un momento porque a Chutas ya se le aflojó el mastique. Esto es... Oye, dice Juan Fernando. Aquí sí podemos decir, ¿eh? Juan Fernando, el que te dijo huevoa ni todo el rollo. Sí. Dice, a ver cuándo vamos a cenar a los Hulk Ducks del Estadio Revolución. Dice que él invita. Hulk Ducks del Estadio Revolución. Cuando quiera. No lo vemos. Cuando quiera. Ni sabe lo que está diciendo en la bronca que se llama. Sí, güey, llévate dinero, güey. Me vas a agarrar con hambre. Dale vuelvo a tu estación. Y a tu lucha hasta 50. Lo vas a agarrar con la desconto. En marcas como Hollister, el gas y el gas. Te esperamos hasta el 31 de julio. Consulta las secciones. ¡Dale a la Gorguri! ¡Dale a la Gorguri! ¡Dale a la Gorguri! Oye, Chuta, a ti te cae bien. ¡Gorguri! ¡Y GORRI! ¡A la Gorguri ni viene mal! ¡O sea, no tengo el miedo! ¿Si te dijeron que vas a ir a comer con el Iván? Menos te pueden ir en el campo de golf, pero no... ¡Es que el escadí! ¡Jajajaja! ¡Tú no me dejan darme! Dice... Porque como yo vengo en un palo de golfer... A ellos no pueden hablar. ¿Yo qué? Este es indiferente. Igualísimo. ¿De ir con él? ¡Ah, no, no, no! Es un pelado muy bueno en lo que hace, pero su actitud es lo que no me gusta a mí. Es que tiene la mentalidad. Él es el más chingún que hay, nadie le puede decir nada, él es el dueño de la verdad, él siempre todo. Bueno, ahora acabas de hablar de Gucci. Ahora habla de Gordi. Ah, Gordi está toda madre. Sí, Gordi está toda madre. Pinchis compadre, se ponen de acuerdo. Ahí estamos, de regreso en radio, acá siempre estamos ahí. Un saludo a Maribel, Maribel se están burlando de ti y como siempre yo te estoy defendiendo Maribelita, ya sabes que te quiero mucho, estos dos perros se están burlando de ti. Palabras importantes del director dueño de Santos Laguna, Gordi. Escuchemos, a ver qué nos dice. Voy a compartir este foro con todos nuestros invitados, directores de fuerzas básicas de los distintos clubes que hoy hacemos este anuncio. De David como presidente del Sporting que emprende con este anuncio y con esta realidad una enorme responsabilidad y de nuestros jugadores que hoy serán parte de esta primera generación, de la generación uno, de un proyecto que tiene grandes alcances, grandes ilusiones y que estoy convencido haremos de ello una gran realidad. Y antes que nada quiero agradecerles a ustedes por confiar en su institución, por confiar en este proyecto, a sus familias, a sus padres, son jugadores muy jóvenes todos ustedes y tal vez para los jugadores que hacen parte de un club que forma la familia Orlega Sports, sea de Santos o de Atlas. Palabras. A ver, no, fueron no sé cuántos minutos, qué proyecto, nunca dijo, o sea, nunca dijo el proyecto, o bueno, el que nos mandó el video, pues no sabemos ni qué proyecto es. No sé, ni él mismo sabía qué generación era, dijo la generación, bueno, muy buena, que no sé qué, de generación de dónde, de qué equipo, o sea, no entendí, pero bueno, Igorri, ahí está. Acuérdese usted que Igorri tiene al Atlas, tiene al Santos y ahora, y bueno, ya desde el año pasado creo tenía el Sporting de Gijón, nosotros hicimos contacto incluso con algunos españoles a través de YouTube, que nos mandaban comentarios acerca de que él era el dueño y que no, él prometió que todos iban a ser campeones, esto y lo otro. Creo que en la tabla general no anda muy bien, entonces va otra temporada más, por lo que quiero, lo que entiendo es que a lo mejor es el tal David, güey, no sé quién sea. La Garza, ¿no? De La Garza, ah, pues ya va a ser el encargado de las fuerzas básicas de, 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 del Sporting, ¿no? Fue lo que entendí. Sí. No sé si sea de allá, si sea de acá, entonces bueno, pues. Yo nomás lo entendí como esos vatos que te quieren vender Bitcoin. Y Igorri. Usted, usted que entendió abonado. Pero, la verdad, la, las palabras de Igorri, este, pues es como, como dice Wichi, o sea, de las personas que te quieren vender en, en la feria, ¿no? Que casi, casi te meten las cosas así, agárrelo y. Ay, güey. Así. No, yo mejor no. Por ejemplo, ahora estaba viendo Julio Furch, ya se va del Atlas, se va a jugar al Santos de Brasil, y, y te dice, pues se está desmantelando ahora al Atlas. Pero, ¿cómo se va a hacer un equipo pobre? Acá gana más. Se va, este, se va a Quiñones, a América. No, ya se fue, ¿no? Se va Julio Furch. Julio Furch, créeme que no le perdió, ¿eh? No, no le perdió. Sí, le pierde. No, hombre. No, está devaluado allá el dinero. No, hombre. Son países pobres. Sí, carnal, pero la gente, no los jugadores. No, los jugadores, este. Estamos igual aquí, estamos igual aquí. Ay, no me hacen en Argentina, el equipo de los herreros, madereros, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es? El River, el Boca. No, no, de Argentina, de herreros, madereros, bueno, esto es mi acuerdo. Pero es que hay como jugador, chutas, tienes que ver que la mentalidad ya te cambia, o sea. No, 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 no. Julio Furch, por ejemplo, ahí su bolsillo ya lo tiene lleno, o sea. No, pero no va por menos, ¿eh? No, no, no. Ah, no, no. Y jugar en la liga. Y menos en Brasil. Jugar en la liga de Brasil. Hay muchos argentinos que dan el brinco primero a Brasil antes de irse a Europa. No, hombre. Porque la liga brasileña es muy, muy buena. Como los que vienen aquí. Claro. Y de aquí se van a Europa también. Sí, es, sí. Sí, somos un trampolín, pero no, mira, no pasa nada. Créeme que el Furch, este, ¿a poco le va a pesar mucho al Santos que a Furch? No, no, no. ¿A poco Furch es una super fiera? Hablando de, hablando de Igorri. Hablando de Igorri. No, que le va a pesar al Santos. Al Santos de Brasil. No, 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 al Santos de que no venga el vato ese a jugar. No, no, yo hablo por los proyectos que tanto habla y averigua Igorri. Pero a poco, a ver, a poco. Tiene tres equipos. ¿A poco Furch? ¿Cómo ve el abonado a Furch? ¿A poco es una super fiera en el fútbol mexicano? No, es un goleador, nada más, pero hasta ahí. ¿Medio? Sí, sí, sí. Del promedio de los jugadores en México. Sí, o sea, nunca, por ejemplo, aquí en Torredón y en el Santos no se le va a comparar con Borghetti, con Búho, con Benítez. No, pues por supuesto que no. Y en la liga, a mi ver, jamás se le puede comparar, por ejemplo, como un Guiñac, como algunos otros jugadores que han mirado, como Cardoso en su momento. Esto lo hago para que el rey no baje. Tú síguele, tú síguele, abonado, tú síguele. Tú síguele. Yo estoy haciendo así, es para vender. Es para vender. Como no hay morra ahorita. Sí, tenemos que hacerle así, ahí está. No, bueno, pues la verdad es que te aseguro que hizo negocio con Furch, así como lo hizo con Quiñones, va a seguir haciendo negocio con el Atlas, va a seguir haciendo negocio con Santos y va a seguir haciendo negocio con el Gijón. O sea, la verdad de las cosas es que el Igorri, y yo no digo que esté mal, simple y sencillamente el Igorri va más por el dinero que por los triunfos. Que los triunfos van acompañados de dinero, pues sí es cierto. Pero mira, mientras no haya triunfos, pero tenga dos, tres buenos jugadores, los vendo a un, como dice el ranchirito, man, que no gane. No importa, no gano, pero vendo a Furch. No gano, pero vendo a Quiñones. No gano y me llevo del Santos a este... Sí, lo está acomodando ahí. A, ¿cómo se llama? A Gorre Arán y se lo mando a Tigres. Y saco a este güey y se lo llevo para acá. Y él está haciendo su negociazo. Entonces, quito el descenso, a toda madre. ¿Quién es el descenso? Ahorita no hay descensos. Pero están peleando, ¿no? Porque regresaron otra vez. Sí, sí, pero quito el descenso y ahí está a toda madre. Fíjate, era una oportunidad para Atlante. Uso mis tres equipos. Sí. En España sí hay descenso, pero no importa. La primera y la segunda ahí andan más o menos igual. Entonces dices, quitan el descenso, pues a toda madre. Tengo tres maquinitas de hacer dinero. Es un buen comerciante. Compro este teléfono, ¿sí? A mil pesos y lo vendo en cinco. Porque es que mira, tiene todo esto, tiene todas estas aplicaciones. Cinco mil anas. Ahora el celular que sigue. Así son los jugadores para él. Me sorprendía mucho ver hoy en la mañana la noticia de Lucas Saltita. El loco este que dice que no es mexicano. El Saltita, el que trajeron el pasado. Ah, Simón. ¿Aquí? Sí, sí, sí. El argentino que cuando debutó entró y lo expulsaron. No sé si recuerdas. Ah, hijo, güey. Ya no me recuerdo, güey. Estamos chupando a gusto. Contra Monterrey, entra y lo expulsa. A la primera jugada. Ajá, entonces, bueno, no entró en planes. Como dijo Tena, estamos chupando a gusto. Lo querían mandar a Atlas. Ajá. Y este, el clube. A ver si allá. Independiente no aceptó que lo mandaran a Atlas. Ah, bueno, pues. Entonces, por ejemplo, a ir a la Gorri, lo que quieren es este, hacerle. Y Gorri. Y Gorri. Y Gorri. Y Gorri. Precisión de contrato. Y. Si no hay dinero, se lo va a hacer, hombre. Y para que regrese y ya no seguirle pagando como se le pagaron a muchos jugadores que se la pasaron lesionados en la banca. Este, quitando una plaza. Pero créeme que la venta de un jugador, por ejemplo, como la de Quiñones, da para todo eso y más. No te preocupes, ¿eh? No, claro. Ese, ese güey no va a desestabilizar al equipo Santos Laguna, a las arcas de Santos Laguna. Este señor va a seguir haciendo negocio con los equipos. Entonces, él va por dinero, no va por triunfo. O sea, él, si gana Santos o no gana Santos, no pasa nada. Lo ves feliz cuando gana Santos, porque sí hay ese sentimiento de triunfo. Pero, pero, a espaldas de eso está el dinero que va a ganar por haber sido campeón. ¿Cuál? ¿En dónde lo gana? En que va a tener seis, siete jugadores. Espérame, son campeones, güey, vale tanto. Cuando lo compraron a un peso, lo están vendiendo en cinco. Entonces, todo eso es un negocio para él. La gente que, la gente que vive el color del equipo, el escudo, eres tú. Tú, el Wichi, Chutitas, yo, los que estamos aquí, que le damos al Santos. No ganamos ni un cinco de Santos, al contrario. Le ponemos porque vamos al estadio y consumimos y esto y lo otro. Ese sí es el amor al equipo. Y Gorri no. No, y Gorri es un, y te lo voy a decir, es un gran empresario. Como el Canelo. Yo creo que no hay mejor empresario en México ahorita que el Canelo Álvarez. Supo manejar a la asociación y al Consejo Mundial de Boxeo, los tiene en la bolsa, hace lo que quiere. ¿Cómo es posible que él diga contra quién va? Y lo que tienen que bajar de ahí. ¿Por qué no le dice la asociación y el Consejo Mundial de Boxeo? Te toca ir con fulano porque es el número dos. Pero él dijo que él lo ponía contra quién, él dijo que lo ponía en la televisora. No, ¿cuál televisora, güey? Lo pone Eddy. No, él dijo que no. No, pues está loco. En una entrevista dijo que no. Lo pone Eddy, güey. No, él se los acomoda. A ver. Dijo que no. No, pues está loco. Dijo que no, ahorita la busco. Pues que diga. Pues dijo que no. Que diga. Hay una donde él le dice a David Faitelson en una, en ESPN, en un programa, le dice, este, bueno, por eso, así como yarto. Bueno, por eso, es duro llegar hasta acá. ¿Qué no vale escoger los rivales? Pues, así lo dijo él. Sí, sí, sí. Entonces, pues que a toda madre. Vieron lo que dijo el ruso, no me acuerdo el nombre de un ruso que le aguantó toda la pelea y al final hasta parece que se dejó caer. Ah, sí. Dice, yo estoy en mi casa, güey. Acabo de tener una pelea, regularmente un boxeador, necesitas, primero, quitarte todos los madrados que te dieron. Se fregó a Apolo, ese ruso. Y luego, empezar, empezar a entrenar un poquito e ir subiendo el entrenamiento. Es decir, llegaron y le tocaron la puerta. Oye, vas con el canelo, Simón. ¿Cuándo? Este, sí, está bien, unos cinco o seis meses. No, espérate, güey. No, 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 no. Es el mes que entra, güey. Sí, ya. Oye, espérame, pues acabo de boxear. Este, estoy ahorita en descenso de condición porque no he hecho nada, estoy en recuperación. Tengo que entrenar y enfrentarme. Por eso, güey. ¿Quieres o no? Ahí están tres millones de dólares. Dijo, ay, güey. Mañana, güey. Entonces, el mismo boxeador decía, ¿cómo vas a soportar un madrazo de tres millones de dólares? Para una pelea. Pues díganme, ¿dónde? ¿A qué horas? Y si quieren, me amarran las manos, güey. O sea, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, acomoda todo a su conveniencia. O sea, gran empresario, es mejor ese güey que el mismo, que el mismo Igorri. Porque ese pelado se mete 30 millones por pelea. Entonces, ese es un negociazo. Ahora, si yo, si a mí me dejan, si a mí me dejan escoger al rival, sí, y Chutitas es mi boxeador, sí. Pues de estúpido le traigo un morenazo de esos gringos. A Chompo. De esos de barrio que te va a romper tu mouser, güey. No, espérate, no, no, le traigo mejor al Wichi, que está azucarado, y que no trae condición, y que da patadillas así bien chistosas, mejor le traigo al Wichi. Y luego ganamos, Chutitas, y nos metemos 30 millones, güey. Oye, habría que hacer una serie del Chutas, así de boxeador, estaría muy buena. Se va a llamar Chutas el Canelo. Vamos con un, alguien importante, ¿no?, del deporte y todo. Hola, Chutas, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Ay, dile a Lalo Til que ya, por favor, madure, que tenga un programa serio. ¿Pero quién es? ¿Qué onda, Chutas? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Ay, dile a Lalo Til que ya, por favor, madure, que tenga un programa serio. Marude, ya madure, Lalo. Marude, ya estoy marudando, ya estoy marudando. ¡Ey, Mundo Muñoz! Te espero aquí mañana, perro, te espero aquí, perro, aquí nos damos un entre. Hola, Charra. Ya estamos en pausa, entonces, nada más nos quedamos acá. En Facebook, en Facebook. No, no nos está yendo rai. Estamos en Facebook. Sí. Yo estamos en Facebook. Vente, perro, aquí nos damos un tiro. Oiga, saludos para mi buen amigo. Juan Antonio Romero, hermano de Omar. Juan Antonio Romero, saludos para mí. Y Alvin Garay, ajá, saludos. Carros. Alvin Garay no se abandonó. Carrosín, payasónico, dice Eduardo Payaso Carrosín. ¿Quién te veía? 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 Saludos, Michotas. Axel Martínez. Saludos, Axel. A Miguel Plasencia. A mi buen amigo. Carita de huevo lleno. Carita de huevo lleno. También Santos. Santos, cuatro. Atlas, uno. Ahí andas atinándole. Oye, acá en WhatsApp también tenemos muchos saludos. Dice, saludos Michotas, empate uno a uno, Juan Eduardo, mi nombre. Saludos para los del panel, de parte del Power y Chuyín. Que Lalo Tiel mande un saludo para el Power, que está de baquetón. Ah, saludos Power. Si estás igual que yo de baquetón, eres mi compa. Que nos está viendo en vivo, miren. Ahí nos manda la imagen donde nos está viendo en vivo. Ahí está. Para que vean que sí nos ven, porque unos decían que... Que este programa no lo veía ni Dios, y eso que Dios todo lo ve. Sí. Este... Saludos para José Jaramillo. Saludos a Claudio Robén Santos, esparce de Achutas. A Claudio Robén. No, no, güey. Saca los WhatsApp, güey. Aquí, ok. Lo vamos a sacar, güey. Bueno, pues, son todos, son todos, güey, sácalos todos de una vez. ¿Todos, todos? Sí. Pues, eh, buena tarde, Lalo Chutas, ¿dónde está Maribelita, la más hermosa? Ya te dijimos que no estaba aquí. Este, Chutas, ¿cuánto cobras por venir a mi negocio? Mándame. Saludame, Chutas. A ver, déjale paso a mi guay. ¿Era cierto? A ver. No, si se ve que tiene lana el vato. A ver, mándale ahí. Muy bien. Ah, yo lo conozco, está demandado. Pero ahora sí, ya cuenta la verdad. Bueno, ya. ¡Hola! En este momento, es que nomás le veo los dedillos al, 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 al Leo, míralo, que le sube y le va. R. Martínez, ¿cómo está la dinámica de la playera? Bien sencillo, R. Martínez. ¡Otra vez! Mándame, mándame tu marcador. Nadie lo entiende. Mándame tu marcador. Santos va a quedar 4-1-1-1. Sin caso. De que le hayan atinado todos. Yo hago un sorteo el viernes, ¿sí? ¿Con los últimos números de la lotería? No, con los números, con los que empataron, los que le atinaron. Y luego nos tiene que decir cómo se llamaba la... Mundo, para que hagas ese gale. La abuelita. ¡Anda, güey! Mundo. Ya deja, mundo, güey. Es que ponga en los comentarios cómo se llamaba la abuelita materna de Benito Juárez, para que pueda participar. Mira, confundiendo el vato. Mario Torres, saludo, Chutas, de nuevo, Laredo. ¿Cómo andan por allá, hombre, Laredo? Calorcito, igual que aquí, está perrote. Oye, nos mandan un mensaje, dice, 3-2 Santos, por el cuarto aniversario, Ragorri va a querer a Santos campeón. ¡Igorri! ¡Ah, Igorri! Por el 40 aniversario. ¡Igorri! Dice, Chutas, el clima, porfa, porque... Una pregunta para Lalo, ¿qué sería de Benito Garza? Invítenlo al programa. No es Benito, es Betito Garza. Es Betito Garza Solares Iguazaki. Y yo les prometo, en un día de estos, se los voy a traer por aquí. Betito Garza. Betito Garza Solares Iguazaki. Dice Omar Aguilar, Atlas 3 Santos 1. Síguele. Tenemos más mensajes también, este... A ver, déjame ver dónde está Lalo. Si hablas un poquito más al micrófono, estaría toda madre. Que lo está viendo, dice, este... Juan Eduardo, que le mandes un saludo. Lalo. Lalo, mándale un saludo al Power. ¡Saludos, Power! Me parece de los colaboradores de Rotorrión. Sí, güey, ya, güey. Antoño, hijo de su madre. Choconejo. Choconejo, hola, hola, hola. Pecitos de chocolate. Vamos a invitar a Choconejo. Por ataque a policías en... Ah, no, esto es 1TV. Choconejo. Oiga, ahí vamos, este, Chaco. Científico de Harvard afirma que hay un fragmento de una návita terrestre. Oiga, ¿se han visto muchos avistamientos? Avistamientos. Se han avistado, muchos avistamientos. Avistamientos, y bueno, pues, ¿algo una vez? ¿Viste algo alguna vez? Este, sí, pero no sé si sería real. Ah, hinche, güey, siempre todo, ¿te fijas? Sí, como... Les voy a contar una charra, por ejemplo, Chutas, yo platicamos. No, fíjate que la Fórmula 1 y la chica... Y este güey siempre. Ah, yo fui corredor, yo fui corredor. Sí, sí, Marte y Gareda. ¡Hombre, güey! ¡Una vez, espérate, una vez! No, güey. Tenemos un evento. Sí. Cuando nos jalábamos, acá perrota que nos iba bien. Entonces, este... Estábamos acomodando las sillas y mesas. Sí. Y el güey empezó a ayudarnos las mesas. Y le dije yo, broma, en el que también trabajaste acomodando mesas. Sí, traje en un salón de mesero también. Fíjate, fíjate, este, el, 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 de cualquier tema que hables, este güey estuvo ahí, o sea, lenta, 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 todo. No, fíjate que, fíjate que hablé con un carpintero. Ay, yo también soy carpintero, yo traje de carpintero. No, hombre, güey, es todólogo este vato, güey. Es el güey Chigareda. Hay que moverle a todo. Ya tiene su apodo nuevo, el güey Chigareda. Es más, el otro en un evento me tocó poner una sombra, fíjese, porque no había invitado. Oigan, el otro día... Eso les digo todo. El otro día quisieron copiarle a, 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 con un vato que de Santos que lloró, este, el Cali. Sí, izquierdos. Sí, y ahora un jugador actualmente de Santos. Sí, lloró el Bruneta. No llores, no sean así, o sea, demóstramelo en la cancha. Sí, miren, lo apreté con una historia. O sea, una vez Chaquino Neal, este, le fue mal en un partido. Te estuviste. Cuando estuve ahí. Sí. Y luego llegó y le dijo al papá, con malas palabras que no puedo decir porque está me saliendo el pastor. Dijo, oiga, ¿qué está pasando, Chaquino Neal? No, pues que estoy frustrado. No, no, estoy frustrado. Hijo, ¿qué sabe qué? Estresado. Estresado, súbete al carro para que veas que está estresado y frustrado. Este, nos subió el carro y lo llevó a un barrio pobre. Al Bronx. Sí, acá por Cartolania. Ahí. ¿Ves a esa familia? Eso sí está estresado. ¿Ves? ¿Qué está? No han tenido para comer y no saben qué van a comer. ¡Venlos! Eso está estresado, Chaquino Neal. ¿Y tú cuánto estás ganando? Una feria, ¿no? Cachote. ¿Habrá cuánto? Sí. ¿Habrá cuánto con mi jefe con cuatro caguamos arriba? Así, feyote. Es cuando te dijo que te levantaras más temprano. No solo para mi jefe, que Carlos me regaña porque no trabajo. ¿Qué? ¿Ya comiste qué? ¿Eh? Ya comiste wichi. Ah, cuando alguien te hizo una payasada sin gracia. ¿Qué? ¿Comiste wichi? Pues sí, güey. Eso está estresado. Eso. Agorri, llévate los jugadores en un camión. A colonias, cómo sufre, cómo andan juntando plástico para ganarse. Oye, pero en un camión termo, no se los vaya a llevar en uno chidote. ¿Sabes qué? Que lo lleve a la Quinta del Chuto para que vea lo que es sufrir. Ahí, para que vean lo que es vivir del carro. No, es que él dijo que tenía una depresión. Es que traigo una depresión. ¿Inquietos? No, el... El Chucky, el güey. El Chucky. El Chucky Ronil. Tengo una depresión. Y ah, nomás con esa visita se la quitó, güey. O Brian Lozano, cuando estaba acá, que iba a salir de Santos y que dijo que ya no quería jugar, porque estaba en depresión. ¿Recuerdas? Se lo terminaron llevando, se lo terminaron llevando a... ¡Mistro! ¡Fuichi! ¿Cómo eres envidioso? ¡Vamos en Canal 2 Torreón! ¡Compártelo! 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 Se lo terminaron llevando a... A Uruguay. A jugar a Peñarola, al equipo donde él quería, porque ya estaba su familia. Y ya regresó. Y ya regresó. Es el síndrome, se dice, el síndrome del jamaicón. ¿El jamaicón? ¿Por qué? El síndrome del jamaicón es un pelón que se fue a Europa y se regresó, porque extrañaba su casa, extrañaba los frijoles, los chilaquiles, esto, el otro, y se regresó. Es un jugador mexicano muy bueno de hace muchos años. Y a todo el que hace eso... ...sobre síndrome del jamaicón. Ahí está. El recuerdo de José Villegas Tavares, el jamaicón, quien pasó a la historia por una desafortunada actuación en la derrota de México 8 a 0 ante Inglaterra, camino al Mundial de Chile en 1962. ¿Cómo es eso? Te digo que se iba y que él no jugaba bien y todo porque estaba afuera. Y extrañaba su México, su colonia, su casita, sus chilaquiles, sus frijolitos y todo. Y hay varios mexicanos que les ha pasado eso, que se regresan por eso. Y le dicen, no, te doy el síndrome del jamaicón, vea, sí, güey, es que está gacho estar fuera de casa y no sé qué. Fíjate. Eso me dio ahora que me fui a Mazatlán. ¿Sí te dio? Sí, el síndrome del jamaicón. No, y más como te trataron allá, ¿verdad? Yo también cuando voy a jalar ese vermejillo lejos San Pedro. Te siente gacho, güey. Yo también cuando me salgo de mi casa, que voy al jale. ¡Micro, güey! Me da el síndrome del jamaicón, que quiero regresar. No, a ti está el síndrome del paracetamol. Y ya lo movió el solo, güey. David Ornella. No es envidia, eso es este, ya sabes qué. David Ornella. No, ahora yo ni lo moví. Chotamán, dame un saludo al equipo fútbol, fútbol ebrio de la Luisa. Santos dos, Atlas, Gerardo. Gerardo Cenicero Rivera. ¡Ay, ya sé quién es, pues no puedo decir quién es! Ya sé quién es. No digas. Saludos para todos. ¿Qué pasó con la pedra del Santos que van a rifar? Aquí está. Ahí está, sí la vamos a rifar, mi hijera. Por cierto, ya se descubre, ¿verdad? No voy a decir quién es, pero ya. No, luego decimos quién es. Pero ya, ya le vale, ya. Le gusta mostrar su cara del buqui. Mayro Torres, saludos a todos. Mechita Novalareo, ¿cómo está la dinámica? Señor, ya nos vamos. Ya llegó la hora de los nueve minutos ocho. Ya no sabemos ni qué vamos a decir. No, espérate, deportes, la gente que nos ha estado... ¡Deporte! Antes del clima, déjeme decirle. Bueno, la gente que nos ha preguntado por lo del resultado del tenis. Hoy se jugaron ya los cuartos de final. Carlitos. Carlitos Alcaraz venció a Holger Ruhn en tres sets. Y Daniel Medvedev venció al chaparrito que se llama Christopher Euban. Este jugador, este moreno. Que mide nada más dos metros, dos centímetros. No, imagínese los... Imagínese los saques de ese perro, ¿eh? Y ya están listas las semifinales. Las semifinales. Las semifinales serán Carlitos Alcaraz contra Daniel Medvedev. Y por otro lado, Yannick Sinner, este italiano que va en contra de Novak Djokovic. Ocho de la noche, el día de hoy también juega nuestra bendita, famosa, amada y súper bien manejada selección mexicana de fútbol. ¿Cómo crees que no vaya, Lalo? En contra de Jamaica. Señores, va a ganar Jamaica. Creo que es la mejor selección que anda jugando ahorita, ¿no? Jamaica trae prácticamente... Creo que sí, es la mejor selección que... Prácticamente tiene todos jugando en Europa. Son buenos jugadores. Gana México y va a venir. Con muchísima rapidez y con muchísima fortaleza. Tres minutos y medio. Va a ganar México y Lola lo va a decir mañana. Me sorprendió México. ¿Puedo decirlo? Yo sabía. ¿Es válido o no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, Chuta. La verdad es que Jamaica, ahorita es la selección que mejor se ha visto, por lo que dice Lalo. La mayoría de sus jugadores, aunque sea en segunda división, pero andan en Inglaterra. Fíjate. Andan en Italia. El último triunfo que vi de que andaba bien Jamaica era Jamaica bajo cero. Uf, no. Cuando México le ganaba a Jamaica, que lo goleaba y todo, era porque en el equipo de Jamaica jugaba el peluquero de la esquina y el que vendía los elotes de allá. Sí, güey, así los reclutaban. Sí, 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 sí. Oye, nos falta uno, güey. A ver, vente, güey. O sea, así los juntaban. Venta. Jamaica, Haití, tenía Itobago. Todos esos equipos, prácticamente así los juntaban. Ah, ¿sabes qué? El güey de los elotes fue, ven, yo lo he visto, tráetelo, güey. Que lo traían al dentista. Álvaro, ¿ya has visto diferencia en la actitud de los jugadores ahora que está el Jimmy Lozano al cargo de la selección? ¿O no? Mira. Porque, por ejemplo, el otro día escuchaba una entrevista con Edson Álvarez. Como que iban a correr, güey. Sí. Que él se sentía contento de tener por primera vez en la selección mayor a un mexicano dirigiéndolo. Qué poco profesional es. Es lo único que te puedo decir. Si están jugando mejor porque tienen un entrenador que ellos querían, pues entonces te puedo decir que no sirve ningún jugador de esos. Un jugador tiene que jugar bien, le pongan a quien le pongan de entrenador. Ahora, los problemas de la selección, no es el entrenador, güey. Sí, no. Es que es un trabajo. Quieren traer a Zinedine Zidane, Zinedine Zidane sabe que no va a hacer nada con eso. A quien traigas, güey, a quien traigas en el mundo de entrenador, no va a llegar al quinto partido. ¿Por qué no? Porque no hay material para llegar. El entrenador no es el problema, chuta. No hay calidad futbolística para llegar a ganarle a aquellos equipos. Les he dicho mil veces, los argentinos nos mandan a México lo que les sobra. O sea, los que no pueden jugar allá porque no hayan equipo, nos los mandan acá. Tres minutos y medio. Dos minutos y medio. Nos lo mandan acá. Y aquí son titulares indiscutibles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crees que los que no juegan aquí le van a ganar a los argentinos que juegan allá? Pues no, güey. No, y luego, por ejemplo, los... No te retracto, usted no está enojado, no te va a correr. No, 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 para nada, para nada. Tocó tu postura. Sí, sí, sí. Tocó tu postura. Por ejemplo... Él sí la cambia. Muy diferente a los estadounidenses. La mentalidad, o sea, desde bien chavitos, casi los regalan a Europa. Oye, desde chavitos ellos hablan inglés, sí lo saben. Sí. Algunos batallan. Pero la fortaleza también. No, pero los... Viste los últimos dos morenos de gabachos por los costados. Sí. Se llevaban a los más rápidos que tenemos aquí, güey. Los laterales más rápidos que tenemos. Y ojo, ahorita está jugando con la selección B. Por eso, entonces... ¿Te acuerdas del... ¿Cómo se llama el...? Ay, güey. Yukovic, ¿cómo se llama el gringo? No, ese es... Se me fue el nombre. Yukovic, no es ese. No, se me fue el nombre. Alas. Alas. El delantero bueno de Estados Unidos. No, no van, no van. No, güey, de Estados Unidos. Sí. Este... El que acaba de firmar con el Milan. No sé quién, ese, güey. Hizo lo que quiso con México. Sí, sí, sí. ¿Cómo se apellida? Para que veas que no soy el único viejillo. Aquí hay otro. No se acuerda del nombre. ¿Cómo se llama el jugador de Estados Unidos que anda bien? London, Donovan. No. No, no, no. ¿Este Puschi? Sí. Pulisic. Pulisic. Este, este. Hizo lo que quiso, güey. El Punisher, el Punisher. Hizo, ¿sí o no hizo lo que quiso? Sí. Ahí está, güey. Y McKinney, el lateral también que juega en la Juve, también hizo lo que quiso. Por eso, güey. Ahí estamos. Espérense tantito, como les decía ayer, espérense que salga buena lana para la Major League Soccer, pero buena, hablo buena, como pagan en los otros deportes y de ahí va a salir el nuevo pelea. Oiga, pues voy a contar la historia de cómo un mundo se cortó el dedo. Martes, martes va a estar Raimundo Muñoz, mañana jueves viene Dulce Paola a platicar cómo es que ganó y todas las ondas LGTB al cuadrado. Y el reto que tiene para este próximo domingo también con, ¿con quién va? ¿Con quién va? Me dueles, cómo te extraño, Maribel. Sigues sin Google, no eres nada, chuta. Oiga, bueno. A mí me repartió cuando perdió México contra el que nos pedimos del mundial, todo el mundo habló, reporteros, así, gachote, con la neta, y no pasó nada. Ah, sí. Pero es que es lo que pasa en la línea mexicana, no pasa nada. No va a pasar nada. Esto para qué lo hacen de todos los medios? Nada pasa. ¿Te acuerdas cuando perdió? Cuando los eliminaron, ¿qué pasó? No, nada. Dos o tres días, todos los medios de comunicación, todos, ESPN, Fox, Televisa, Televisa. Hasta lo que da noticias normales. Tiene que pasar por algo con la selección y estamos seguros que ahora sí va a pasar. ¿Y qué pasó cuando Chile nos metió siete? No, pero eso pasé ya hace tanto. No, por eso te digo. A mí no me metió nada, no sé a ti. Yo sí sentí, sentí dolor. Yo no, yo no. Yo lo que te puedo decir es que este último partido del mundial, nunca había visto yo a los medios de comunicación, están unidos todos en un mismo, este, está Merger. Está todos. David Merger. David Merger. David Merger. Hasta el año de México tiene que haber cambios en la dirección de la selección mexicana de fútbol. Y en el fútbol mexicano, alias, no tanto extranjero. Exacto. ¿Cómo es posible que en tu alineación puedas meter ocho extranjeros? Ocho. No nacidos en México, sí. Y tres de México. Y luego de esos tres, ni uno es delantero, güey. El único es el Henry Martín. El Henry. Ya vimos que en el mundial. Pues, güey, está percibido, güey. Es un mollotito. Uy, 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 uy. Que anda ahí, nomás lo haces así, ya lo matas al güey. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Estamos gente buena ahí arriba, fuerte, mamada, que juegue, güey. Y se necesita desde abajo, o sea, desde abajo que los vayan foguear. Henry Josué Martín Mex es un futbolista mexicano, juega como delantero y su equipo es el Club América de la Liga MX. ¿Para qué lo pones ahí si ya no estamos en radio? Ay, perdón. Ponle, güey. Bueno, si se escuchó. Ponle, ahí viene la Wikipedia, vienen sus medidas, búscale. Hazle así para arriba. Está mamado, chutas. Por ahí, venís, por ahí. ¿Cuánto mide el vato? Este, mide el vato uno setenta y ocho. Uy, que la chingada grande. Monstruo, güey. Te acabo de decir ahorita un güey de tenis, güey, que mide dos dos. Sí. Está en semifinales de Wimbledon. Es, es gringo, güey. Es un morenito gringo. A esa gente nos enfrentaron. ¿De dónde es la fortaleza de los jamaquinos? Pregúntale sexualmente, güey. ¿Cuánto mide un jamaquino? De su nepe. Muy bien, eh. Jugadores de Jamaica. Jamaica tiene veintitrés deportistas, incluyendo Cadillash Shaw y Sidney Schneider. Veintitrés, güey, deportistas. Y esos andan nadando, jugando base. Todo, lo hacen de todo. Corre, eri. De todo, güey. Y tal en las olimpiadas y estén los cien metros y, eh, de volada, güey. Que viene el lanzamiento, güey. De espérame, güey, corre y luego se va a lanzar las jabalinas. Sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Te nomás quiero platicar. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Que nunca se abría en sociedad. Saludos a toda mi banda de la farmacia. Sí, ya. Mira, vaya. Surte los güey. Ahorita está cerrada la filota ahí de la farmacia. Porque este bato acá, ¿no? Vento el boticá. Ándale. Oye, o sea que jamás canta perro. Pues es de los mejores ahorita. ¿Y qué selecciones? La que pudiera en el mundial lo fue a otro chavo.